Blue Bay, hoteles de Resort, también en Fitur, un año más. El año pasado, bueno, pues fue muy bonito, estuvimos aquí realmente en un ambiente selecto y con gente pues de calidad, de categoría, como viene a la Costa del Sol y en Madrid y en todos muchos lugares donde ellos tienen su cadena, tanto de restaurante, como también hoteles, que son famosos en el mundo entero. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer teneros aquí de nuevo. Bueno, nos vimos con los premios de oro a los empresarios, que fue un evento tan bonito, tan cuidado, que realmente además es la primera vez que se hacía allí en la Costa del Sol. Sí, es la primera vez que preparábamos este tipo de evento, la verdad ha salido bastante bien y esperemos que este próximo año nos mejoremos un poquito más todavía y sigamos acordándonos con lo mala crisis que tenemos y lo mal que va todo, seguir acordándonos de las personas que siguen luchando y las empresas valorar los esfuerzos que tienen. Como profesionales que son del sector turístico, ¿cómo veis este 2013? Bueno, es un año muy, muy duro. Yo considero casi que es uno de los más duros que nos esperan, pero esperemos que podamos seguir poquito a poco con pasos, con muchísimo cuidado, con pasos muy firmes de donde damos actualmente e intentar al máximo pues ir poquito a poco superando la situación que hay de mercado, que es muy complicada. Dime, solamente una propuesta que harías para fomentar el turismo. Bueno, pues una propuesta que haría para fomentar el turismo, sin duda ninguna, es cuidarlo. Cuidarlo sin duda ninguna, porque creo que nos hace falta muchísimo cuidar el turismo, cuidar de todas las personas que vienen a visitarnos, ya que al fin y al cabo son las personas que nos van a dejar un beneficio y que tienen que tener un encanto de nuestro país, sobre todo de Marbella en concreto, que sea, como ha sido siempre, un paraíso para cumplir sueños, que continúa siendo así, que la gente la sigamos cuidando, tratando con el mayor cariño y sobre todo que se sientan como en casa, que creo que es muy importante, porque la gente está muy a falta de cariño hoy en día. Sí, que es verdad, tus palabras son muy sabias, realmente pensamos lo mismo, si cuidamos, nos cuidamos uno a otro, cuidamos el turismo, realmente podremos salir adelante. Sabias palabras, te agradezco. Y bueno, pues que vaya muy bien vuestra cadena, tanto Marbella como todo que tenéis en todos los sitios, en todos los lugares, más bonito y emblemático. Y bueno, que son preciosos vuestros restaurantes, boteles y en Marbella, que hemos comido divinamente, que son muchos los restaurantes, esta cadena en Puerto Anú, concretamente, porque lo podemos mencionar, que fue donde los premios oro, que tenéis Aretusa, Black & White, Chateau Mona Lisa y ¿cuál se me olvida? Tenemos Black & White, Chateau Mona Lisa, Aretusa, tenemos ahora tres o cuatro que se proyectan para esta nueva apertura en Semana Santa y bueno, seguiremos intentando crecer lo máximo posible. También recordarte que hoy aquí en el stand hemos firmado el hermanamiento de Playas del Carmen con nuestra queridísima alcaldesa, con Marbella y bueno, vamos superando, a ver si Marbella se va hermanando cada vez más y vamos teniendo más turismo de todos los lados del mundo, que es lo importante para que esto continúe, por lo menos la rueda intentando girar, que ya es mucho. Pues enhorabuena, muchas gracias por tus palabras y que os vaya muy bien este 2013 y todos los años que lo merecéis. Un placer teneros aquí, como siempre, de verdad, muchísimas gracias por venir. Gracias.